Hola a todos, mi nombre es Mong Stamgarn y estoy aquí en representación de la sociedad danesa de esclerosis múltiples. Estoy en vacaciones ahora, pero por eso les dejo este pequeño video. Hicimos una campaña sobre el Día Mundial de las Esclerosis Múltiples y siempre luchamos en Dinamarca para organizar un evento perfecto ese día. Y creo que por último lo logramos con el Atlas de las Esclerosis Múltiples. Hicimos una muy buena campaña que tuvo un impacto en Dinamarca. Entonces lo que hicimos fue mostrar que cada 5 minutos alguien en algún lugar es diagnosticado con esclerosis múltiple y calculamos que esto representaba unas 288 personas por día que son diagnosticadas con esclerosis múltiple, que es un número bastante alto comparado con Dinamarca, donde solamente, bueno y esto es un número suficiente, pero hay solo 2 personas que son diagnosticadas en Dinamarca con esclerosis múltiple cada día. Entonces el evento que organizamos nos basamos en esta cifra que habíamos obtenido, 288 personas. Hicimos una, organizamos un desafío para nuestra audiencia, los desafiamos a hacer algo 288 veces al día. Podría ser correr 288 kilómetros, que es mucha distancia, algunos lo hicieron. También podía ser caminar unos 288 metros o cocinar 288 galletitas, hacer 288 albóndigas de carne. O sea, solamente la imaginación es el límite aquí, ¿verdad? Lo que podemos hacer 288 veces. No sé, besar a nuestro esposo o a nuestra esposa 288 veces. Y la idea era desafiar a las personas a reunir fondos en un software que tenemos, que seguramente ustedes tengan otro, pero podían compartir este desafío en las redes sociales y solicitar una corona danesa por cada cosa que hicieran esas 288 veces o, bueno, el monto que fuera en dinero y poner un objetivo y publicarlo en Facebook, en Instagram y demás. Y eso tuvo mucho éxito porque pudimos hacer involucrar a las personas y como era algo muy concreto y sabían qué hacer, las personas participaron mucho. La campaña, en términos de reunir fondos, no fue tan exitosa, pero sí lo será el año pasado, porque el alcance de la campaña fue muy bueno. Alcanzamos a más de 300.000 personas en Dinamarca. Y, bueno, para quienes tienen mucha población en sus países, pueden pensar que no es mucho, pero si les cuento que somos 5,8 millones en Dinamarca, es un muy buen alcance. Entonces, la campaña ayudó a crear esta conciencia acerca de la esclerosis múltiple, acerca de la información y tuvimos estas iniciativas de incidencia, porque las personas se dieron cuenta cuántas personas sufren de esta enfermedad y que es una enfermedad muy terrible. Entonces, pudimos contar con la participación de grupos objetivos y creo que hay un gran potencial para reunir fondos allí. Así que el año que viene va a ser una excelente campaña. Así que solo puedo decirle que utilicen los gráficos y las cifras publicadas en el Atlas de la Esclerosis Múltiple porque es fácil de hacer y los va a ayudar a organizar una excelente campaña. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un hermoso verano, si están en el verano.